Hola ¿Susiste el guarda? Sí Ya veo, ¿sabe dónde está la montaña Cotren? Sí Bueno, ¿dónde está? Sí Que si me dice, copón Díamelo La montaña Cotren solo aparece en temporada de invierno Amiga Entonces me tengo que esperar el invierno, ¿qué es temporada de invierno? ¿De qué está hablando? Del invierno, por supuesto ¿Tú qué crees? No puedo esperar tanto Oh, no tienes que esperar, solo tienes que ir ¿Cómo? Ah, disculpa, no soy buena dando explicaciones Baja las escaleras y luego resto Encontrarás a un relojero Se explicará más cosas Ya lo intentó conmigo antes Vale Pero entonces no puedo utilizar esto No, no puedo ¿Por qué no me deja? No entiendo A ver Buah Qué rabia Pues tiene que haber alguna manera de hacer eso En plan de Porque si tengo el alfabeto A ver Coño, un mapa y todo Ese es suelo, bien Vale Un árbol muy grande Este es el castillo Por aquí es de donde vengo De suelo Esto es la isla de Palontras Esto es la montaña O sea que tengo que ir a la derecha Tengo que ir para allá Molinillos de papel Una barca De suelo Esto es una isla muy pequeña Una isla Bueno, no me da tampoco mucho Cenos por todas partes Vale Ni puta idea Seguramente A ver Para la montaña O sea Pasas el árbol O sea Al árbol A la montaña Y al mar Y aquí Al Al puesto de comida Y al mar A la biblioteca Y supongo que esto será La señal del castillo Vale Ah, mercado Vale 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 Pues No sé Vamos para Uy Suena como si Estuviese roto A lo mejor estoy haciendo algo mal Por cómo funciona No sé A lo mejor puedo pedir ayuda Vale La montaña La montaña estaba aquí Ah, no, no Aquí está Aquí está el agua Guau, el agua del lago es muy clara Me pregunto por qué no habrá ningún pez ahí A lo mejor a ellos no le damos ese agua Me gustaría Me gustaría montar Prestado ese bote Me gusta tomar Prestado Me gustaría tomar Prestado ese bote Aquí no hay nada Vale Hola Hola Buenos días Criatura viviente ¿Va todo bien? ¿Qué haces? Estoy oliendo esta flor Hermosa creación ¿Me estás esperando a alguien? Estoy esperando a que los limones crezcan ¿Te gustan los limones? Bueno, demasiado vacío para mí Pero la limonada está deliciosa ¿Limonada? Es lo que voy a hacer Para los clientes del bar, ¿sabes? Y también le ponemos otras cosas dentro Para poder volar ¡Oh! ¿Volar? ¡Wow! Me encantaría probar eso Suena genial Sí Por eso espero Y eso no puede ir más deprisa Y esto no puede ir más deprisa ¡Ey! El bar abre en otoño Y un sorprendente bailarían zora Deberías venir a pasar un rato Quizás lo haga Se ve divertido Gracias ¿Una cesta? Está vacía No puedo llevármela No es mía Aunque es bonita Está en el flor Reconozco este tipo de árbol Tía Grace tenía uno en casa ¿Será un limonero? ¡Un limonero! Son muy delicados Bueno No te creas Ok Pues por aquí tiene que estar la montaña Esto es el bar Seguro Está cerradito Me pregunto qué es Parece como un sitio de fiestas tropicales Espero que lo habrán pronto No hay puta idea lo que pone ¿No? Debe decir algo importante A ver Muestra una montaña A ver Por aquí no hay nada Subimos Vaya No hay nada La cima de esta montaña es muy alta ¿Verdad cuál es la cima? Siento cómo sonará Una montaña parlante Seguro que suena muy alto Como un terremoto Parece que no hay nada Aquí Pues no sé Miré al mercado No tiene pinta de que haya nada Tampoco tengo nada Para interactuar Wow A ver Oh hilo y tela Para hacer cosas Claro Un montón de tela en la caja Pero estoy segura De que no la usan Para hacer ropa No tiene pinta No Y botones Son todos desnudos Pero son hermosos Vale A ver Saludos Está interesada en telas Y en hilos Porque tengo Solo por curiosidad señorita ¿Con qué propósito Usan las telas? Todos están desnudos Bueno Para aquello que necesites También tenemos hilo Para otras cosas Pero no lo pone No lo dice Tengo que irme Que tenga un buen día Huele realmente bien Hola ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¿No puedes verme? Oh Ahora te veo Un poco ¿Tienes cuatro ojos? Wow Perdón ¿Qué estás viendo? ¿Cuatro ojos? Me tipo que no ¿Qué estás viendo? Son las mejores boñilenas Boñilenas De todo el territorio ¿Quieres olerlas? Boñilenas Parecen cocos Es caca señorita Ah vale Caca que colecciono No son cocos Ay pijo Caca Como la del baño Wow Pensé que era muy malo Comer caca ¿Malo? ¿Por qué? Es muy deliciosa Aquí nos encanta Hace que todo crezca Y brille Claro Tengo que continuar Presumente con las boñilenas En plan de boñiga Y madalena Me cago de la puta Hola Soy Fran ¿Qué está haciendo? Buenos días Soy Proter Y estoy moldeando Esta pieza de hierro ¿Para qué? Tengo que entregar Tengo que entregar Unas piezas Del reloj Para el relojero Ah Uh Así que puede hacer Todo tipo de cosas metálicas Claro Si tienes alguna idea Podemos hablar sobre ellas Y pim pam Hacerlas Uh Está bien saberlo Gracias señor Bueno Tengo que seguir trabajando Pero si necesitas Ya sabes dónde estoy Uy el relojero Pero Las raíces ¿Las raíces comen fruta? Raíces Bebes Naranjas Me dan dolor de cabeza En serio Melones No tiene pinta De que me vayan a decir Nada Trabajando En mi reloj Estoy buscando Un hechicero ¿Sabes dónde puedo encontrar El gran hechicero? No señorita Hago relojes Relojes Arreglo relojes Escucha los relojes Tic tac ¿Dónde está la montaña? Y sabes Si ya hemos ido Solo existe en invierno ¿Cómo? Pero si hemos ido A la montaña El resto del tiempo Es una montaña normal Ah Vale Que no puedo esperar Al invierno No hay que esperar Al invierno Es absurdo El tiempo Es una realidad De capas infinitas Guau Que profundo Todo chica Una realidad De capas infinitas Suena genial ¿Qué puedo hacer entonces? Vea el reloj Y cambia la estación Simplemente Cámbiala Ya lo he intentado Y está roto Ve hacia el castillo Pero gira a la izquierda Cuando veas las escaleras Encontrarás un gran reloj En el árbol Buena suerte Pero ya he visto ese reloj Antes Y está roto ¿Un reloj roto? Esa es una desgracia Pobre reloj ¿Puedo ayudarme? Por favor Arreglelo Se lo ruego Tengo que ir a casa Nunca arreglo un reloj A cambio de nada Mi tiempo de vida Está malgastado Sería malgastado Vale ¿Qué quiere decir? Pobre una moneda grande De oro por reloj El tiempo es oro Ya sabes Vale No tengo ninguna moneda Entonces Ningún reloj Se ha reparado Hágame el favor Por favor Necesito volver a casa No puedo ayudarte entonces Dame una moneda dorada O no arreglaré nada Ya veo A ver Voy a llevar cosas pesadas Puedo ver los relojes Ventre Siín Pobre una moneda Tintintin Entonces Lo de empujo Que bonito Hace lo mismo Vale Y este señor Hola Hola ¿Hay buenas noticias? ¿Buenas noticias? Por supuesto ¿Quiere leer el periódico? No sé cómo se llama la lengua de Icersta No lo sabes, se llama Icerciano ¿Eres una turista? Sí Me llamo Fran Nunca antes vi a un turista Ni tampoco ninguna Fran Nunca una Fran Bienvenida a Icersta Espero que lo pases muy bien aquí Vale, no ha dicho nada Uy, monedas de oro Dame Guau, eso es mucho oro Cómo brilla Figuritas pequeñas y blancas Ajedrez, damas A ver Hola Buenos días, joven ¿Qué está haciendo? Hoy voy a estar a punto de comenzar Y no veo el significado del sinsentido En el sinsentido ¿Qué quiere decir? Muy de joven Pero después de comprobar la dura nueva edad de oro Sigo no escondida ¿Cuál? ¿Comirme? No entiendo El juego está a punto de comenzar Yo soy la Tadroca Y dudas cámara Vale Blanco y negro La luz y la escuridad Un juego de mesa Sí, a ver Gil, un juego de mesa Comerjámonos en esta aventura Tú contra mí Te doy una moneda, Silvana ¿Eh? ¿Qué me dices? Vale, dime ¿Qué juego es? Primero coloca tres figuras iguales en la línea diagonal, horizontal o vertical o gana Vale, tres en raya Le damos a la magia para ver quién empieza a jugar Sí, vale Claro, suena como el juego al que jugamos en la escuela Llamado tres en raya Bueno ¿Por qué iba a darme el oro si ganase? El tiempo es oro Y soy muy viejo He estado de aquí mucho tiempo Solo quiero pasar un buen rato Ya, bueno Venga, vamos Uh, empiezo yo Vale Gané Bueno, creo que ya está Es lo mismo siempre Me ha pillado Ya no puedo hacer Oh ¿Qué es esto? Pues que no pillas duro El pudo lo compré uno A ver Hola, señor Buenos días, señor Oh, buenos días, pequeña criatura He visto botes voladores, señor ¿Cómo funcionan? Piensa en ellos flotando en el agua Pero en el aire en vez de eso Es muy simple Bueno Y puedo tomar Uno prestado Quiero irme a casa Oh, ir a casa ya veo Por desgracia estos botes solo solucionan Solo funcionan con Iternianos Bueno, entonces soy Iterniana también O sea, mírame Ya veo Bueno, gracias, señor Pásalo bien haciendo su bote Un montón de madera A lo mejor se transforma en un bote A lo que un día Eso parece una araña Muchas patas Ah, que vale Digo, ¿dónde? Un montón de madera Un chiringuito ¿Sabe quién hay? Supongo que no A lo mejor Gatito y yo podemos esconder ahí Si el monstruo vuelve De todas formas espero que no vuelva Un bote listo para partir Arriba y más allá Wow Hola, reisita Eres muy mona Oh, gracias Tú también eres muy mona Sí, Fran ¿Y tú? No Yo Yo No No soy Fran Soy Telma Y quiero cantar todo el tiempo ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es así Uno Uno Y uno Dos Dos Y No Uno Y uno Dos Uno Y dos Son tres Dos Y tres Son cinco Y Seis Y cinco Son ocho Y no recuerdo Lo aprendí en la escuela Es divertido Oh, suena muy matemático Debo irme Tienes unas frutas preciosas Por cierto Nos vemos La verdad que sí Pero Pero no serían caníbales En plan de que son Árboles Y ramas Y tal Oh Sí, bueno Yo no tengo ninguno Es una escascia Vale, vale Nada que dar No tengo nada para darle Vale Usar Con el señor Aquí está señor Su moneda dorada ¿Qué es esto? No he reparado ninguno De tus relojes Arregla el reloj Por favor Pensé que quería una moneda Para arreglar el reloj Oh, sí Pero tienes antes Que ofrecerme el trabajo ¿Vale? Hazlo Y ser educada Vale Oh, señor relojero Querría usted arreglar Mi reloj Bueno, que no es mío En realidad Pero bueno A cambio de esta pija De oro Y en nombre De El tiempo Se lo ruego Acepte mi Oferta Por supuesto Ha sido un ofrecimiento De trabajo increíble Muy apasionado Genial Vamos a arreglar el reloj Arreglelo Por favor Uy Que tiene paticas Toma, toma Toma, toma Toma Es un gasta Baila Toma, toma Toma Me gusta Tiene un estilazo Para andar Míralo Tenías razón El reloj Está roto Usted puede arreglarlo ¿Verdad? Claro Un segundo En el invierno Están los Las sombras Sí Oh, ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que alguien Ha estado jugando A un juego Muy sucio Cerca de este reloj ¿Qué quiere decir? Esta es una de las piedras ¿Qué habla de los portales? Quiere decir que lo rompió Es inmoral Romper un reloj indefenso ¡Aaah! ¿Por qué ría Alguien romperlo? Cámalas Invierno Montaña Crotem Cotrem Las rocas Por muchas razones Señorita ¿De qué hablan? No entiendo Cámalas La maligna oscuridad Trabajan para Remor El hijo de las tinieblas Y los cámalas Son los únicos permitidos En esta isla La única maldad Que tenemos No me sorprendería Remor No me sorprendería Remorquir a las rocas Pero lo que no comprendo es ¿Con qué propósito? Esas piedras son insignificantes Para él y su reino Y las piedras son De temporada de invierno En temporada de invierno ¿Es Remor ¿Es Remor El monstruo negro gigante Con máscara de cabra? ¿De cabra muerta? Sí ¿Le conoces? Sí Creo que por su culpa Estoy aquí Soy una humana Ya sabes ¡Oh! ¡Humana! Ahora lo entiendo todo Yo también las necesito Son mi camino a casa Espero Que aún no sea tarde La vas a liar muchísimo Con lo de las piedras Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Ah Por eso necesitas La temporada de invierno Y así ir a la montaña Cotrem Sí, exacto Tengo que hablar Con el gran hechicero Bueno Ya está arreglado Te daré algo Que te facilita Talas cosas ¡Uf! La brújula Tengo el control remoto Para el reloj Podrás viajar A través de las cuatro estaciones Con solo un rápido giro Pero es un solo Solo un prototipo Puede que no funcione Si te alejas demasiado O sea que tengo que estar cerca Al reloj Y recuerda El tiempo es una realidad De capas infinitas Así que ¡Ten cuidado! Tendré cuidado Muchas gracias Es usted muy amable Relojero Por favor Llámame Cowin De acuerdo señor Cowin Yo soy Fran Por cierto Nos vemos pronto Adiós Que tiene un flow Increíble A ver Esto parece primavera, verano, otoño, invierno.